¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Es esto? ¿Se acabó? ¡No! ¡Tú vien! ¡No! ¡Al dentro! ¡No! 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 ¡Era! Voy lo mal de prisa que puedo. ¡Y bien esto! ¡Preparado! ¡Era! 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 ¡Es imposible! ¡Eso es lo que pasa! ¡Por tu gran con el ministerio! ¡Era! ¡Era! ¡Suscríbete! No puedes vivir sin meterte en líos Y siempre un paso por detrás Carla y tú habéis dejado un rastro de misterios a vuestro paso, Simons Me aseguraré de que termine en líos Tal vez pueda conseguir un poco de tiempo a esa fe Ya hemos visto suficientes mortes innecesarias por vivir ¡Suscríbete!